Hola, en este video vamos a enunciar una condición suficiente para la existencia de la transformada de Fourier. Y es que para que f de omega exista, dado que f de omega está dada por la integral de Fourier, f de t e a la menos j omega t diferencial de t, para que esta integral exista debería de ser finita. O sea, ya sea que sea positiva o negativa, debe de ser su magnitud finita. Eso lo escribimos con esta expresión. No importa que sea positiva o negativa, pero su magnitud debe de ser finita. De lo contrario, decimos que no existe la expresión, no existe la integral, no existe la transformada. Bien, como sabemos de las reglas de valor absoluto, el valor absoluto de un producto se puede desglosar en el producto de los valores absolutos. ¿La magnitud de esta exponencial compleja de cuánto es? A ver, analicemos. La magnitud de E a la menos j omega t, pues sería la magnitud si convertimos a forma cartesiana o rectangular por Euler. Al sacar la magnitud de esto, sabemos que sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de coseno cuadrado de omega t, el seno se vuelve positivo. Y sabemos que esta es una identidad trigonométrica que toma el valor de 1, o sea 1. La magnitud de este complejo es 1. De hecho, no era necesario haber hecho esto si nos hubiéramos acordado que un complejo de esta forma tiene como coeficiente la unidad y lo que multiplica, pues es la magnitud del complejo y lo que multiplica la i es la fase. Entonces hubiéramos deducido que era 1. Bueno, pero si este es 1, ¿de qué depende que este producto sea finito? Pues de la magnitud de f de t. Si esto es 1, entonces... La magnitud de este complejo es 1, entonces... Pues para que exista la transformada de Fourier, es f de t la que tiene que ser finita. Esta condición se conoce como condición de integrabilidad absoluta. Y es una condición suficiente para la existencia de la transformada de Fourier. Es una condición suficiente, pero no necesaria, porque existen funciones que no la satisfacen, que sin embargo sí tienen transformada, como vamos a ver en los próximos videos. Eso sería todo, muchas gracias por verme.